Gracias por suscribirte. Isabel de Bélgica afina su estilo. Un desfile de exitosos looks para la princesa. Además de las celebraciones del Día Nacional, la familia real belga festejaba el viernes los 10 años de reinado del rey Felipe. Fue una oportunidad para que su hija y heredera Elizabeth brillara, tanto vestida de verano como de uniforme. Puede que el rey Felipe de Bélgica haya sido el centro de atención este fin de semana, pero fue su hija, la princesa heredera Elizabeth, quien acaparó todas las miradas. La futura soberana, de 21 años, causó sensación con sus coloridos y sofisticados looks. El 21 de julio, para el tradicional te deum en la Catedral Real de Bruselas, la hija de Felipe y Matilde de Bélgica apareció por primera vez con un vestido amarillo de Nathan Couture, el modisto belga acostumbrado a vestir a la familia real en ocasiones oficiales. La princesa Isabel lució un modelo de la colección Otoño-Invierno 2023, con un gran sombrero especialmente confeccionado por la diseñadora belga Fabienne Delvigne y joyas prestadas por su madre. Con la misma seguridad, la princesa cambió los tapones por el uniforme al marchar en el desfile militar junto a su hermano, el príncipe Gabriel. Más tarde ese mismo día, con sus padres, hermanos y hermana, la heredera visitó una exposición militar en la place rural luciendo un vestido verde sin mangas de decouples, un atuendo que accesorizó cuidadosamente con un bolso de mano de mesón Fabienne Delvigne, prestado por su madre. Un par de pendientes, también pertenecientes a la reina Matilde y un par de sandalias de tacón. Por último, para el gran concierto en el Parque del Cincuentenario con motivo del décimo aniversario de reinado de su padre, la princesa Isabel estrenó un nuevo vestido estampado asimétrico de Deanne von Furstenberg. A veces olvidamos que Deanne von Furstenberg es una diseñadora belga. Para completar su look de concierto, la princesa optó por un clutch de Giorgio Armani y unos zapatos negros de tacón aquazurra. También estrenó un nuevo par de pendientes de Carrie-Lenne Herrera. Colores vivos, accesorios más atrevidos, cortes femeninos y tacones altos, joyas preciosas. La princesa Isabel está perfeccionando su estilo, y le está funcionando.